Durante siglos, los saharauis fueron tribus nómadas que vivían en el desierto del Sáhara. Se movían libremente por el desierto en busca de los mejores pastos y agua para sus rebaños de camellos y cabras. En 1885, en la Conferencia de Berlín, los europeos se repartieron el continente africano. Todos los países europeos recibieron su parte. España obtuvo el área conocida hoy como Sáhara Occidental. África fue dividida por fronteras improvisadas. Aquellos que una vez fueron nómadas libres, organizados en familias tribales, se vieron de pronto aprisionados por barreras artificiales y sometidos a una autoridad colonial. España, al igual que las demás potencias coloniales, empezó a explotar los recursos del territorio. En 1963, España descubrió la mayor reserva mundial de fosfatos en la colonia, lo que transformó la tierra y el futuro de los saharauis para siempre. Durante décadas, los saharauis coexistieron pacíficamente con los colonos españoles, pero en los años 70 se desarrolló en toda África un movimiento nacionalista. Los saharauis empezaron a sentir que el Sáhara Occidental era su tierra, su nación. La ONU estaba por entonces inmersa en el proceso de descolonización de toda África. España fue presionada para abandonar el Sáhara Occidental y empezó a negociar la independencia con los saharauis. Pero el rey de Marruecos, Hassan II, reivindicó que este territorio era y siempre había sido parte de Marruecos. Estados Unidos y Francia presionaron a una débil España para que evitara una guerra con Marruecos por un territorio que iba a abandonar de todos modos. El Sáhara Occidental era solo un peón más en el juego de ajedrez mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la Guerra Fría. Argelia, aliado directo de Rusia, armó al polisario. Estados Unidos y Francia armaron a Marruecos. Tres años de conflicto armado, el ejército marroquí no conseguía derrotar a las guerrillas del polisario. En 1981, Marruecos empezó a construir, con el respaldo de Estados Unidos y Francia, un gran muro defensivo de 2.500 kilómetros, dividiendo el Sáhara en dos. Cuando terminó la Guerra Fría, los americanos decidieron que esta guerra debía terminar. En 1991, ambos bandos aprobaron un plan de paz preparado por Naciones Unidas con una única condición, que se celebrase un referéndum en el que los saharauis decidiesen el futuro del Sáhara Occidental. A día de hoy, Marruecos todavía no ha permitido que se celebre el referéndum acordado con la ONU. Durante 20 años, Estados Unidos y Francia han apoyado en la ONU a su aliado, Marruecos, para evitar que se lleve a cabo el plan de paz. Esto ha dado lugar al status quo. La mitad de los saharauis esperan una solución en los campos de refugiados en Argelia, mientras la otra mitad permanece bajo la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental El Sáhara Occidental Gracias por ver el video.